Valiente Sultán, por favor Este no es momento Atenta a los gatos, Sultán No, estamos con los gatos, no conmigo Venga, mira el gato Venga Venga, tranquilo Venga No, pero parece que hay que tomar No, 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 no Venga, toma Venga, venga Venga, va, va Valiente, así Está valiente, está la gana